En el día que naciste, nacieron todas las flores. En la vida del conquisto, cantaron los dos grises. En la vida del conquisto, cantaron los dos grises. En la vida del conquisto, cantaron los dos grises. En la vida del conquisto, cantaron los dos grises. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Permita? ¿Dónde cómo es? ¡Chau, boludo! ¡Permita! Y hay otra cabina asustada Me dice la cárcel 8, tenía arriba y en la cabina dial me dice las C tenemos yo, ella queda Reagan que la tengo buena que cuándo es la topa si al otro de no temaría el sol que mañana mismo voy al hospital a ver si hay un camino que me extraña el großer Que no me despediré en mi pecho Que si me despedido en la puerta Si la lengua dueña, la lengua La lengua dueña, pero de mi la vida Que no me despediré 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 ¡Vamos! ah ¡Gracias! 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 A continuación, se le hace la invitación a los presidentes de la Paz de México, la banda española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!